¡Qué soledad, inmensa soledad invade el alma mía! Quiero olvidar que quise yo alcanzar lo que no pudo ser Mi corazón se llena de emoción, palpita de esperanzas Cruel realidad, te quiero más y más y tú ya no me quieres Sueño feliz que estoy muy junto a ti, que tengo tu cariño Y al despertar comprendo que no estás y lloro como un niño Y hay que dejar de hacer triste papel, comprendo que no puedo No sé qué hacer, te tengo que olvidar y todavía te quiero No sé qué hacer, te quiero más y tú ya no me quieres Sueño feliz que estoy muy junto a ti, que tengo tu cariño Y al despertar comprendo que no estás y lloro como un niño Si hay que dejar de hacer triste papel, comprendo que no puedo No sé qué hacer, te tengo que olvidar y todavía te quiero No sé qué hacer, te quiero más y tú ya no te quiero más No sé qué hacer, te quiero más y tú ya no te quiero más